Te doy esta posibilidad, elige tu propia aventura. Ah, la miércoles. ¿Qué tengo acá? Recurso de amparo, por un lado, habeas corpus de Pérez Esquivel, CELS, contra el protocolo antipiquete. Eso para evitar mañana cualquier tipo de control en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero, acción de habeas corpus preventivo y colectivo para prevenir la amenaza ilegal que afecta la libertad ambulatoria. Esto por un lado. Por el otro lado... Nadie está prohibiendo la libertad ambulatoria. La dictadura. Nadie, nadie. Yo escuché hoy medios... Mi ley es la dictadura. Medios kirchneristas que dicen mañana Patricia Bullrich va a ir, se va a meter en una operación propia de la dictadura. A la miércoles. Se va a meter solita. Así escuchaba que decía. Mirá, esto a mí me parece grave porque hay grupos golpistas ya que están actuando o quieren actuar mañana, ¿no? Esto de ni un paso atrás, hay que voltear a mi ley. Hay que voltear a mi ley. Hay que voltear directamente. Hay que voltear a mi ley. O sea, ya quieren un golpe. Así es. Ya hay grupos golpistas en la República Argentina. Son nueve días de gobierno. Nueve días. No se bancan, no se bancan un 57%. Lo eligió la gente. Así como a Alberto lo eligió la gente, a Macri lo eligió la gente, a Cristina lo eligió la gente, a este presidente lo mismo. Y hay que bancárselo cuatro años. Es lo que hay, viejo. Esa es la democracia. ¿Sabés qué está pasando? Ya, mirá, ya ves que se están sentando. Ya, mirá, hay dos gobernadores. Vos estuviste con el gobernador de Neuquén. Se están sentando Martín Yarjora, gobernador de Córdoba, Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes. Te estuve escuchando muy atentamente que contaste muy buena información de lo que pasó en la reunión. Pero, pero, yendo al tema de los piquetes, me da la sensación que se están cayendo todos los trucos, Eduardo. Ayer, Gabriel Solano, te traje un pedazo, un muy, muy curioso, de lo que le dijo Alejandro Fantino. Solano te dice por qué van los chicos al piquete. Miremos de esta parte, dale, ponela. Se te viene la caballería encima, vos has estado alguna vez, bueno, vos tuviste en ruidos grandes. Se te viene la caballería, vos estás con los chicos y se te vienen los caballos encima corre el riesgo, no solamente tu vida, sino lo más importante, corre la vida de un chiquito. Que no vaya a la caballería. ¿Eh? ¿Cómo se soluciona eso? ¿Con qué? ¿Con que no vaya a la caballería? O que no lleve a los chicos a la marcha. ¿Y para que te caigan a palo? O sea, justamente los usan de escudo humano. ¿Para qué llevan a los chicos a la marcha? Para que no los caben a palo. Clarito. Ah, es impresionante. No lo estás diciendo vos, no lo estoy diciendo yo. Los usan de escudo humano. Exactamente. Ahora te puedo mostrar algo porque encontramos año 2014, no hace mucho, ¿no? Sí, señor. No hace mucho. 2014. Asamblea legislativa. Ajá. Creo que habla sobre tenemos que hacer algo. Algo así como hizo Patricia Bullrich. Sí. Una suerte de orden. Hay que reglamentar. Hay que ordenar, hay que ponerse de acuerdo. Era como que estaba pensando un protocolo antipiquete. Sí. Cristina Kirchner. 2014. Asamblea legislativa. Escuchen. A ver. Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles impidiendo que la gente vaya a trabajar y no complicándole la vida al otro. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana donde todo el mundo proteste. Miren, no pretendo que sea como en Estados Unidos. Vamos a tener nosotros que legislar y la justicia fundamentalmente actuar ante estos casos porque no podemos solos organizar las cosas porque ¿qué pasa? ¿qué pasa? Luego pasa que se produce un disparo, que se produce un muerto y tenemos no ya 200 personas sino 20.000 protestando porque mataron a una persona porque el otro tiró el palo y nunca sabes quién tiró el palo primero. Por eso organicemos como sociedad, permitamos no protestar. Hay derecho a la protesta, todos tenemos derecho a protestar, pero tenemos que respetar también a los demás ciudadanos. Tenemos que lograrlo entre todas las fuerzas. Aunque pensemos en economía en las antípodas, aunque no estemos de acuerdo con YPF, aunque no estemos de acuerdo con nada, por favor, en el respeto a los demás ciudadanos pongámonos de acuerdo de una buena pues por todas. Es lo único que les pido. No les pido otra cosa. No les pido otra cosa. No les pido otra cosa. Patricia Bullrich aplaude. Claro. Laura Alonso. Pero además una Cristina Fernández de derecha. La derecha. La derecha. Será la hermana clonada. Fascista. ¿No? ¿No es cierto? ¿Cómo vas a decir eso? ¿No? ¿Y ahora? O sea, Patricia Bullrich y Cristina Kirchner están de acuerdo. El concepto es el mismo. Igual. ¿Querés que te diga de dónde... ¿A mal o no? No, está muy bien. Pero querés que... Esto para los K. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Para los medios estemóricos K. Pónganlo. La jefa, claro. La jefa. La convicta. La condenada. Pensaba así. ¿Piensa así todavía? No hace mucho, ¿eh? 2014. No, no hace mucho. Te traigo otro. Ya que está. ¿Un archivo? Dale. Truco, retruco. Mirá. Mirá. El Carlos, que ahora está siendo reivindicado. El Carlos. a los años 90. Mirá. Yo sé que van a hacer una marcha. Creo que mañana va a marcha. No hay ningún inconveniente. Eso está posibilitado por la legislación argentina. Pero guay de aquellos que entren en otro terreno. Guay de aquellos que vayan a posibilitar disturbios y daños a la propiedad. No tan solo a la propiedad del Estado, sino fundamentalmente a la propiedad privada. Los responsables de la marcha tendrán que dar cuenta de eso. Igual que ahora. Orden público. A ver, los piquetes nacieron ahí. Exacto. Creo que el primer piquete fue en Cutralcó. Sí. En el sur y en el norte. Creo que el año 90 o 91, una cosa así. Sí, sí. Ahí nació el primer piquete. En una ruta en Cutralcó. Exacto. A partir de ahí, el derrotero del orden público fue cada vez, ¿no? En deseo. Tal cual. Pero volvamos a lo que puede pasar mañana. Me gustaba porque Carlos Menem decía ahí que mañana van a hacer una protesta. Apareció el protocolo, o en todo caso el comunicado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hicimos porque nos preguntábamos. Jorge Macri, vos estuviste con Waldo Wolf, con Kravitz. ¿Va a estar en sintonía plena con el protocolo de Patricia Bullrich del gobierno nacional? A ver, ¿podemos repasar en placa los puntos esenciales? Mañana. No se podrá interrumpir el tránsito vehicular. Esto lo dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No se podrá participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria. El protocolo de orden público de Patricia Bullrich va en el mismo sentido. En el mismo sentido. Igual. No se permite el uso de palos o elementos contundentes. Y acá viene Solano, Beliboni. No podrá haber niños en las marchas. Me parece que esta parte es... En esto hacen un hincapié muy, muy... Obviamente. Claro. Y tienen razón. ¿Qué más? Esa fue la... Bueno. Bueno, la verdad me parece la prueba de ácido mañana, ¿no? Me parece que es una primera prueba. Ya vamos a hablar de la reunión. ¿Qué pasó en la reunión de los gobernadores? Quiero escucharte. Quiero escucharte porque tenés fuentes de los gobernadores, de Junto por el Cambio, de el propio gobierno. Pero mañana se juega una primera parada porque creo que están enfocándolo al gobierno de Milley. Lo van a semblantear mañana. La izquierda, el kirchnerismo. ¿Supiste algo más de los cubanos o los venezolanos? Bueno, ayer lo confirmó Patricia Bullrich. Hoy le pregunté a Guillermo Francos, el ministro del Interior, que él maneja, tiene su cargo migraciones. Si tenía algún dato, él me dijo que no, que no tenía ningún dato. Que ese tema lo maneja exclusivamente la ministra de Seguridad de la Nación. Pero ayer, en nuestra charla, ella no dijo sí, pero tampoco dijo no. No se sorprendió. No se sorprendió. Eso es una interpretación gestual. No puedo darle más precisiones. De eso no puedo hablar, no le puedo adelantar. Pero dio toda la sensación. Si no hubiera dicho claramente no, no hay nada. No hay lo que me habla. Es mentira. Exactamente. O sea, la quieren... La quieren pudrir. Bueno, a ver, siempre estos procesos revolucionarios, hay un manual del terrorista, un manual del revolucionario, hay un manual del guerrillero. El tipo te va probando, ¿no? Exacto. Te tiro una piedra y veo cómo reacciona la autoridad. Si la autoridad no hace nada, entonces te tiro una molotov. Si no pasa nada... Si no pasa nada... Te tiro con un mortero. Te tiro con el mortero. Si no pasa nada, sigo avanzando, te quemo las gomas, te quemo un banco, te quemo la casa de gobierno. Van viendo. Es prueba y error. Entonces, mañana, mañana, yo creo que para ambos va a ser una prueba de fuego. ¿Hasta dónde? Porque hasta ahora podían hacer absolutamente lo que querían. Totalmente. ¿No? Totalmente. El kirchnerismo, hagan todo lo que quieran. Mira, por ejemplo, me cuentan que, por ejemplo, Kicillof ya mandó a la policía de la provincia de Buenos Aires a custodiar los micros que vayan desde la provincia de Buenos Aires hacia la capital federal. Ah, eso me hace... Para acompañarlos. Eso me hace acordar cuando la policía acompaña a los Barra Brava. Exactamente. Viste que la policía va al estadio custodiando a los Barra Brava. Lo que va a hacer la policía mañana, la motorizada, tengo entendido, por orden del gobernador, es acompañar los micros hasta la entrada a la ciudad de Buenos Aires. ¿Querés? Así que tienen custodia. Bueno, fíjate lo que dijo Carlos Bianco, ministro de Gobierno, del tema. El protocolo de Bullrich, el protocolo del Gobierno Nacional, acá no corre. Mirá. A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo. No vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones de ese protocolo que, entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta. Obviamente que la paz tiene que ser con cierto orden, pero me parece que lo que se ha hecho sobrepasa un límite que hemos tenido durante todos estos años de democracia. Viste en esto de que van apareciendo, ¿no? Van apareciendo de diferentes lugares. ¿Lo viste? ¿Lo escuchaste a Mario Paco Manrique, líder de ESMATA? Dijo muchas cosas, pero una te traje, una. Poné... Poné el estado de sitio, dale. No podés vos anunciar un protocolo antipiquete con un tono amenazante. Lo primero que le faltó decir a la señora ministra es el comunicado número uno. Y terminar su alocución y decir que a partir de ahora implementamos el estado de sitio. Dictador. A mí me dio la sensación que no fue tono amenazante. Señores, hay que respetar la ley, eso no es amenaza. No. Hay un marco jurídico en la República Argentina. La ley es una amenaza para el que está dispuesto a violarla siempre. Obviamente. Bueno, a ver, típica frase de Zaffaroni siempre fue el código penal es una... Creo que la palabra era representación de la dictadura militar. Exacto. ¿Entendés? Por supuesto. Para Zaffaroni y para los Zaffaroni de la vida no tiene que existir el código penal. Estos son hijos políticos del abolicionismo. Porque es una representación del autoritarismo. Son hijos políticos de ese abolicionismo. Ahora, tampoco mañana hay estado de sitio. No. Eso es totalmente mentira. Si mañana va a haber libre circulación, lo que no se pueden cometer son delitos. No, es que justamente... ¿Y cuáles son los delitos? Los que están en el código penal. Exacto. En el 194 del código penal. Edu, ¿sabes qué? Hoy me decían en Casa de Gobierno, porque pregunté, las organizaciones piqueteras van a llevar abogados, y me decían, mirá, dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, aunque vengan con el presidente de la Corte Suprema, van a ir presos. Es decir, cometen un delito, código penal, detenidos. Es que el presidente de la Corte no va a estar. No, no, pero una exageración. Claro. Porque la Corte Suprema, el presidente y los otros miembros, lo que hacen es defender la Constitución Nacional. Totalmente. No, básicamente eso. Totalmente. Ayer vos estuviste con Ricardo Lorenzetti, después de la noche estuvo Horacio Rossati. Los derechos están todos contemplados en el artículo 14. Es tan difícil entender que no podés cortar una calle, tenés que permitir el libre tránsito de otros ciudadanos. Es tan difícil entender que no te podés poner una capucha y tener un palo en la mano. ¿Tan difícil es eso? Bueno, si es difícil, entonces será difícil. Pero te quiero escuchar, ¿qué te dijeron sobre la reunión con los gobernadores? No, a mí lo que me contaron que fue una reunión con 28 preguntas, más o menos, que duró dos horas y media, más o menos. Que Milei quedó muy contento con esta reunión y su equipo de colaboradores, tal es así que el propio presidente pidió que este tipo de reuniones con todos los gobernadores se realice periódicamente. Por ejemplo, ya están pensando en una reunión a mediados de febrero, algunos dicen en la provincia más austral, otro miembro del gabinete creo que dijo, ¿y por qué no lo hacemos en Vaca Muerta, por ejemplo? La próxima reunión de gobernadores en Vaca Muerta. Sí, no una reunión de gabinete federal como prometía a Alberto Fernández. No, 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 no. ¿Esta misma reunión? Esta misma reunión hablando de los temas que haya que hablar a calzón quitada, a calzón quitado sin ningún tipo de problema. A mí me contaron que, por ejemplo, tomaron nota en tres páginas, en tres páginas, donde el presidente, por ejemplo, habló del impuesto a las ganancias y le preguntaron sobre eso, ¿no? Y el tema de compensación, le preguntaron sobre el tema del contenido de la ley, de la deuda en dólares, de las reservas. Tengo un gobernador acá en la mesa que me parece que preguntó por el tema caja de jubilaciones. Sí, claro, exactamente. Caja de jubilaciones creo que fue la pregunta número 11. Tenemos todo tabulado, ¿eh? Tenemos todo tabulado acá. Me parece, me contaron, ¿eh? Me contaron una fuente. Eduardo, Eduardo. Una herida fuente que tengo me contó eso. Bueno, te lo compartimos. Te lo presento. Te lo presento. Yo ahora... Exacto. Acá, ya que le estás pasando. Gobernador, gracias, gobernador. Gracias por venir, ¿eh? ¿Fue así? Es parte de lo que... No tomé tan detalladamente nota como Eduardo. Les dieron una... La verdad que tendría que haber... ¿Cómo fue eso de la carpetita azul? ¿Es cierto que le repartieron unas carpetitas? Yo ya traía una porque ya venía con el temario. Pero sí había una carpeta... Está bien. ...con la viscera para la notación. Sí, pero era una anotación. Tenemos una carpeta blanca para... Para anotar. Para anotación. Con papeles en blanco. No sabía que estaba Feynman, que estaban los gobernadores. Miré entre todos y... Feynman está anotado a las preguntas. Aunque usted no lo vea, está Feynman. Está. Está en alguna parte, vas a ver. La pregunta 18 fue sobre retención. Ah, la pregunta 18. No es sobre retenqueo. Bueno, pero... Tengo las preguntas que hizo sobre corrientes. ¡Papá! Sobre las regalías habló, ¿no? Sí, claro. Y sobre la caja de jubilaciones. Claro, fundamentalmente. Porque si nosotros vamos a... Perdón, ¿eh? A comer... Perdón. Como decís vos, seguramente mi información es mala. Es mala, es malísima. La mía es malísima. Claro, seguramente que si nosotros estamos hablando... En definitiva fue una buena reunión, porque encontramos un presidente que de alguna manera comienza a decir qué país está encontrando. Y se está dando cuenta que el país que está encontrando es mucho peor que el país que imaginaba. Y esto amerita, como decía, hay medidas que tenemos que tomar que las odio, lo dijo en esa medida, hablando de impuestos a las ganancias. Las que las odio, pero que lo que viene, si nosotros no tomamos ese tipo de medidas, es peor. Pero básicamente comenzó a hablar de impuestos a las que está tomando las odia. Por supuesto, lo dijo por esos términos. Así lo dijo algunas. Que es, estamos hablando de ganancias, estamos hablando de volver a algo que incluso el mismo presidente ha votado. Pero el caos y la situación que estamos heredando, que estamos heredando los argentinos del peor gobierno de la historia, realmente es caótico. Y si no tomamos esta medida, nosotros lo que tenemos es, porque siempre hablamos de que nos dejan una bomba. Yo creo que dejaron instalado realmente un marco caótico, descontrol en las cuentas públicas, el plan Platita, que es un plan multimillonario, que el último candidato a presidente, ministro de Economía, parecía Tío Rico, el que se movía le daba un subsidio. Y esto hay que pagar. Y llegó el momento de pagar. Gobernador, ¿ya llora la misma impresión? Yo creo valorar primero la reunión. Creo que es una imagen que en Argentina hacía mucho tiempo que no se daba. Más allá de compartir o no el análisis del presidente, lo que se haya dicho, ¿no? Porque cada uno de nosotros puede tener una postura distinta. Esa foto sirve para la Argentina y sirve para afuera también. Aquellos, Argentina hacía mucho tiempo, en un país que la grieta marcaba el signo de los tiempos, esta foto lo que permite es dar vuelta a la página, poder reunirnos de distintos partidos políticos, de distintas provincias, de distintos intereses, con un presidente y estar dos horas y media hablando, dándole nuestros puntos de vista y él dando su punto de vista. Vos dijiste, Eduardo, hacía mucho tiempo que está Nacho, está Beo... Para mí, desde el gobierno de Mauricio Macri, la primera reunión de Mauricio Macri con todos los gobernadores. Yo no recuerdo... No se ha registrado una reunión de estas características. Bueno, Martín era intendente de Córdoba, pero, digamos, este tiene un valor histórico... De ambos, ¿no? Del presidente y de los gobernadores. Por supuesto, fue asistencia perfecta. Yo creo que lo que hay que empezar a valorar, en esto que hablaban también el derecho de protesta y el derecho también a cumplir la ley, porque si no parece que nosotros estamos en una situación tremenda y si no cambiamos generacionalmente, que es un tema del tiempo, no de edad, y decir, en esta situación necesitamos también un carácter especial, sacar mezquindades, dejar de lado, también eso de echar culpa para atrás, cargar la mochila, escuchaba un periodista el otro día, me encantó, vivimos cargando la mochila con culpa para atrás. Che, la situación es tremenda, tremenda, con lo cual se necesitan medidas difíciles. Lo sabemos lo que hemos gobernado en crisis. Es un presidente que necesita claramente un acompañamiento, porque no tiene... Es un presidente que no tiene un partido nacional, como tuvo Cambiemos o el Kinerismo. Si un bono le da la posibilidad de aprobar esas medidas que necesita, a 10 días de gestión, ¿qué hacemos? Entonces, ¿acompañas o no acompañas? Nosotros no somos como gobernadores, él es responsable de las medidas que toma en Corrientes y yo en Córdoba. No soy responsable de las medidas que se toman en la nación. Ahora sí, como gobernadores, para construir una Argentina, sí somos responsables de acompañar en este momento difícil o no al presidente, aunque no estemos de acuerdo. Pablo, ¿vos tenés que yo puedo estar de acuerdo con las retenciones? No. ¿Siendo cordobés? No. Puyaro tampoco, en Santa Fe, por ejemplo. Bueno, lo dijo recién Figueroa, yo tampoco, por el tema del petróleo. No puedo. A ver, tenemos que clarificar. Ahora bien, hemos tenido muchas reuniones con el presidente. Yo estoy en mi sexto año, entrando a mi séptimo año de mandato. Hemos tenido, he estado en el gobierno de Mauricio Macri, y hemos tenido reuniones, incluso reuniones de trabajo, que fueron muy productivas. Hemos tenido reuniones también, y el otro presidente, con Alberto. Ahora, teníamos reuniones y parecía que después de que salíamos a las reuniones era otra cosa. Entonces, esta es una primera reunión donde el presidente comienza a describir cuál es la situación. Todos los escuchamos y cada uno decimos lo que pensamos. Eduardo dijo, dijiste que era como que le habían hecho una clase de economía. En un momento, uno de los gobernadores... Pero, básicamente, gana porque es un presidente que conoce de economía, que promete con la motosierra que va a hacer los cambios profundos, que nadie se anima a prometer, ni nadie se animó a prometer, y ganó la elección. Y ahora lo que nos está diciendo es, vengo por los cambios profundos. Y entonces, creo que nosotros tenemos que acompañar la decisión democrática del pueblo argentino, porque estamos teniendo por primera vez un presidente que dice, voy a revertir la situación, va a comenzar a cambiar la Argentina a partir de julio, seguramente vamos a tener otra medida y queremos pulverizar lo que es... Ya vamos a profundizar, no quiero... Infran, por ejemplo, le preguntó sobre la obra pública en la pregunta número 10. Pero, Eduardo, tenés una versión taquigráfica. La pregunta 17 fue sobre paritarias e ingresos. La 18 sobre retención. Ay, eso me interesa. La 19 sobre el blanqueo. Paritarias. La pregunta 21 sobre viviendas. Ahí no tengo quién la hizo. Eduardo, ¿paritarias privadas o públicas? Porque ahí me importa... No, no. Ahí me importa. A ver, espera, 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 que busco acá. Porque el tema, algunos gobernadores estaban inquietos a ver qué iba a hacer el gobierno nacional con los empleados públicos. Paritarias e ingresos, dicen. Me contaron eso, qué sé yo. ¿Qué más? La pregunta 24 sobre impuestos a las ganancias. Parece que fue un tema muy... Y hablaron también sobre el tema de IVA, ¿no? O del cheque, perdón, el impuesto al cheque. Hablaron sobre eso, ¿no? Sí, sí, claramente, por no decir la totalidad casi de los gobernadores, ustedes saben que lo que se pidió es una compensación por ganancias a través de otro impuesto, ¿no? Y se pensó en el impuesto al cheque como una solución para no restaurar ganancias. Pero bueno, la facultad del presidente es la que va a destinar, porque por ahí se dicen, ¿por qué los gobernadores? No, no. Ganancias es un impuesto que la mayoría del ingreso queda en la nación. Entonces, ¿era fácil o era para nosotros factible? ¿A quién le conviene más, a las provincias o al gobierno nacional? Reinstaurar ganancias. Muy antipático. La gente que está del otro lado, haya votado a mi ley o haya votado a quien sea, Eduardo coincidirá. Totalmente. La restitución del impuesto a las ganancias como una bofetada, ¿no? Donde dice, el ajuste lo estamos pagando los ciudadanos de pie. Pero, perdón, ahí hay una cuestión legal y constitucional. El gobierno nacional no puede detraer de la masa coparticipable plata que es de las provincias. Cuando toma esa decisión, en este caso, por un decreto, perdón, por el Congreso de la Nación y no por un decreto, tiene la obligación de compensar lo que detrae de la masa coparticipable con otra medida que logre compensar económicamente. Y acá hay dos caminos. O detrae o retrocede con la ley de cheque o, de otra manera, ganancias. Entonces, está en la decisión del gobierno nacional. Lo que pasa es que la cuestión del cheque no le conviene porque es toda plata que ingresa y que detrae de lo que tiene la Nación y lo que es impuesto a las ganancias es nuevamente incorporar esa pérdida que tuvo el gobierno nacional y las provincias. Y la decisión del presidente es avanzar con impuesto a las ganancias, una medida que odia, como lo dijo, pero que es necesaria transitoriamente hasta recuperar las cuentas públicas y lograr equilibrio fijo. ¿Cuánto representan dinero cuando le coparticipan ganancias? Son unos 100 mil millones de pesos al año. ¿Al año? Al año. Implica aproximadamente unos dos salarios y medio de la masa de salarios de la provincia. O sea, para cada provincia es un pelotazo. Por supuesto. En algunos casos es una vez y media la masa salarial de las provincias. Exactamente. En algunos casos. Más o menos igual. Depende. Por eso nosotros no es que esperamos que gane Javier Milei. Nosotros dijimos en el Congreso de la Nación que era un error, que se estaban equivocando, que estaban teniendo una medida legislativa que era populista para salir a minar al gobierno que viene. Y si el gobierno era propio, salir a compensar al resto de las provincias amigas como vino haciendo el kirchnerismo y que atacaba Córdoba o que atacaba Corrientes porque no nos poníamos de rodillas ante el gobierno central y decíamos que era un error. Inmediatamente recurrimos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es que esperamos que haya un presidente de la Nación para decirle que se estaban equivocando. Nosotros tenemos que pelear por los recursos de las provincias. Gobernadores, en los últimos gobiernos kirchneristas siempre los corrieron con la billetera, ¿no? Siempre. Sin duda. Billetera todo el tiempo los corrieron con la billetera. ¿Ahora sienten que tienen un presidente que los está corriendo con la billetera o no? No hay billetera. No hay plata. Ah, bueno. No hay billetera. Acá lo que hay es que acá no hay billetera. Lo que creo que tiene que haber es saber el grado de crisis que tenemos en la Argentina y tener una visión, te diría hasta patriótica, de ver cómo sacamos este país. Hoy se está incendiando la pieza. ¿Querés que se incendie la casa o en consecuencia estamos pagando todos? Un poquito como abogado al diablo voy a decir esto. ¿Está claro o no? Sí, sí, sí. Pero perdón, perdón. Hoy, sinceramente, no todos, todos, desde que iniciamos, inclusive nosotros que venimos de una provincia muy bien administrada, tuvimos que tomar medidas difíciles de achique de la política. Yo hoy estamos hablando con los sindicatos, estoy saliendo de la cláusula gatillo de inflación, porque los ingresos claramente ya no alcanzan a la inflación. Entonces, no podemos seguir. Y quiero privilegiar, por ejemplo, el pago de los jubilados. ¿He podido pagar el aguinaldo? ¿Y los sindicatos se la van a bancar o no? Bueno, yo quiero tratar de hacer, como me pasó anteriormente, buscar un acuerdo de convivencia. Creo que cada sector va a tener realidades distintas. Hasta ahora los sectores fueron haciendo una cláusula gatillo porque medianamente iban ajustando por inflación, ¿no? El empleo público tuvo un gran privilegio con estar atado a la inflación, la actualización atada a la inflación. En el contexto del resto de los trabajadores, el sector privado no tuvo muchas veces esa posibilidad. De acuerdo al sector, hay sectores que sí. Yo creo que hay sectores que, por ejemplo, en este caso, hoy tienen que ver con la exportación, con este dólar y estas posibilidades. Entonces, creo que lo que va a cambiar hoy es que hay que ver sector por sector. Creo que hay claramente y hay que empezar a tener una ecuación de lo que uno puede pagar dentro de la realidad que tiene. Pero el ajuste que va a hacer la Nación, ¿los van a acompañar las provincias? Porque yo he visto, no estoy hablando de ustedes, he visto algunos gobernadores, incluso que hasta ayer, Eduardo, apoyaban a Sergio Massa, a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández, ser más mileístas hoy que algunos que lo venían apoyando o que eran de junto por el cambio. Por eso, la fe de los conversos, no lo estoy diciendo por estos dos gobernadores que sabemos claramente cómo se expresaron en la campaña. Ahora, yo veo a algunos peronistas... Hay mucho gobernador que se dio cuenta que el viento está diciendo algo, ¿no? Y el 57% le pegó a todos por igual. ¿No se habló de cuasimonedas? No. ¿Ni Kicillof no dijo nada? A ver, yo creo que estamos lejos de... No está en ninguno de... No está en el Excalibur, ¿no está en el Excalibur la palabra cuasimonedas? No. No, porque, perdón, no porque... Porque, entonces, a lo mejor no se animó Kicillof. ¿Podemos poner, Gonza, te hago mucho lío, lo del ministro de gobierno? Por eso, por esto, por lo que estábamos diciendo. Ojo que amenazamos con la cuasimonedas, ¿eh? Si no nos da la plata, mi ley. Mirá. En este momento, el Banco Provincia emitió moneda, la primera moneda de círculo legal de nuestro país. Que fue justamente emitida por el Banco Provincia, y en tanto lo permite la Constitución. Es una herramienta de la que puede tener el gobierno provincial. Guarda, ¿no? No va a ser una extorsión, ¿no? ¿Creen que no? No, esa es una facultad que se reservó a la provincia de Buenos Aires al momento de incorporarse a la Confederación Argentina. Que tenía la facultad de emitir monedas, pero es la única provincia que tiene esa facultad, por eso hace referencia. Pero estamos lejos de la emisión de cuasimonedas. Creo que hoy tenemos muchas provincias que le está faltando todo eso que se trajo de coparticipación, o si no vamos a tener... No quiero liberar a Eduardo porque ya lo estamos usando demasiado su tiempo. Edu, querido, el placer de siempre. Buen programa, hasta mañana. Muchísimas gracias. Ya vamos a fondo.